Hola Nakama, aquí Fanzo y yo voy a estar reaccionando a este sexto capítulo de SOM100 que como saben por ahí ha tenido bastantes retrasos uno tras otro por ahí han anunciado ya una especie de calendario más o menos que van a seguir aunque todavía sus últimos tres capítulos creo que no tienen fecha pero pues dejando eso de lado quiero ver el capítulo de hoy a ver pues qué tal está y qué nos dan en esta ocasión pero antes de pasar a la reacción ya saben que en esta tragedia te encuentran más reacciones mías a este anime y también que pueden tener acceso a estas reacciones y otras reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro a través de mi servidor de Discord si es que son miembros senpai de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch y todos esos enlaces los tienen aquí abajo en la descripción pero ahora si dicho todo esto espero que disfruten mucho esta reacción no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos lo estoy viendo o no está suscrito y ahora sí, vamos a la reacción ¿Qué está contando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se lo llevó? Humilde ¿Casi 10 millones de yenes? ¿Pero qué? ¿Qué fachas? Ah, era una de las cosas que quería hacer Ok ¿Y ahora? Oh, y empezó a irse todo mal Empezó a morir la sociedad Tal vez ya sea ahora El supermercado es la típica, creo ¿A la ganadería? Bueno, también es una opción Negocio de ramen Tiene que volver a chambear Pero así que chiste De eso no va el anime Bueno, es por la oscuridad también que hay Verdad No hubo un recuerdo Creo que quería ir a ver a los padres ¿No? Yo diría que sí están Al principio tenía poca fe Pero luego cuando vi que hay gente Que está bien Deben estar bien Que galán No, pero Que empaca Lo importante Ahí queda su vida detrás Verdad Seguro tendrán obstáculos No Ah, el RB Viajes de placer Ok Está basado Basta encontrar una Y hacer la suya Pues sí Un lugar en el que te mueves Y descansas ¿Qué? ¿Tan rápido? O sea ¿Cómo pasa eso? Está emocionado de ver a su waifu Ya es el destino Sí, obvio Se hace la difícil Toda una sondere ¿Otra vez rechazado? Pensé que las cosas cambiarían Luego de lo último Ah Por eso está ahí Para tomar referencias Sí Es algo que hay que hacer Rechazado por cuarta vez Están apelando A lo de los riesgos Más divertido de a tres Puede ser Ya no se puede negar Parece que a la fuerza Hay de todo ¿Qué? Tiene una grúa En serio Hay de todo Con estilo de cuarto Japonés No, ya sé No, no puede ser Se fue rápido Claro Necesitan algo Que pueda ir Por donde sea ¿Dónde está la del opening? ¿Velículo? ¿Híbrido? Es buena idea No, ahí no puede ni dormir Casi No, ahí no puede ni dormir casi El más caro ¿Cómo? Se veía más pequeño por fuera No, no se van a llevar ese Claro, es un carro 4x4 básicamente Mientras no puedan entrar Uno que le gusta ¿Habrá algo así? No No puede ser Estas reacciones Ok, ya reveló lo que le gusta Las caras Captada en HD Bueno Bueno, hay que agarrar El que puedan Bueno, ahora sí El del opening El que nadie quería Creo Yo creo que funciona Tienen espacio de sobra Y una cosa más De la lista Miren De la nada Tiene el away fallado Oh, ya escapó Oh, se quitó el Obrigo Lo que tiene Información Creáramos una vacuna ¿Es como que ya podría? En efecto ¿Algún laboratorio O algo así habrá? Hay otros que se dedican A cumplir sus listas De deseos Eh ¿Por qué abría eso? La moto ¿Cómo quedó la moto? Que alguien piense La moto, por favor ¿No se le abrió Como protección Quizás? ¿O sea que son humanos? Supongo, ¿no? Sí ¿Jugadores de béisbol? ¿What? ¿Y lo conocen? ¿Qué? ¿Qué? ¿El jefe? ¿Lo va a llevar a la chamba? Jefe del año Pasó un infierno Pero Tienen superior en América Ellas no tienen No tienen como escapar No tienen como escapar Yo no esperaba Que el jefe Sobreviviera ¿Cuál me alegra? Ojalá se hubiera muerto Son esos recuerdos Eso no es de gratis Eso no es de gratis Si es lo que usaron Obviamente no es gratis ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va Ok, ok, ok Ya decía yo Lo voy a poner a chambear Explotado otra vez No, no, no No, no No, no No, no No, no En efecto Ya van llegando Uy, no Solo por dos días No sé Es que no veo Cómo puede negarse Ahora mismo La UEFO Tiene que tomar Las decisiones No hay otra No va a aceptar No puede ser La UEFO Lo aceptó Ahora Ahora Es verdad Que solo son dos días ¿Qué cosas lo va a hacer? Uy, no No se ve bien Ah, claro Se ve que la gente Está explotada Se lo ve re mal El prota Akira no está En su mejor Está ahora mismo Es por eso Es por eso que Para andar en la moto Debería andar Como una chaqueta O algo así Para las caídas Si, no creo Eso de los dos días No me como el cuento Luego vuelven a generar algo Y así Un poquito de chamba Después de todo Se va a meter en problemas Ahí va Cogió mercancía Cogió Al menos recuerda Como es ahora Al querer Hacerle un poquito De frente Un barato y caliente Qué asco Ok Parece que va a salir bien De alguna forma Lo obligó Y noche Ya no puede retractarse Porque se lo dijo A todos Se la va a currar Cara No es la moto ¿Sí? Espera ¿Qué? ¿Qué? Este tipo Es un explotador Profesional Miren eso Esta no la vive Mire ¿Y si se rompe Esa cosa? Se lo va a cobrar ¿Qué va a hacer El prota con esto No me gusta Un buen engranaje Pedazo de equipamiento Wow Top insultos Ah Ya también le pasó Algo similar Y pues este capítulo Tuvo algunas sorpresas Que no me esperaba Creo que la principal Fue el hecho de que Finalmente están aceptando Un poco la realidad De cómo la situación Del país De su ciudad Ya que claro Se les empieza a agotar El agua Ya no hay electricidad Ya no hay medios De comunicación Básicamente Entonces Ya no pueden depender De solo pasar los días Ahí Y pues que tienen todo Resuelto Sin tener que hacer mucho Sino que ya Les va a tocar Empezar a movilizarse A tratar de manejar Recursos Y este tipo de cosas Que solemos ver más En películas y series De zombies Ya que claro No todo es ilimitado O al menos Donde estaban No lo es Algo que no esperaba Es que mientras iban A buscar esta RV Esta como casa rodante Que pues es un clásico De las películas de zombies Y tiene sentido Porque puedes dormir Descansar Y hacer de todo Mientras te movilizas Así que facilita mucho Las cosas Pero lo que no esperaba Es que camino Hacia allá Se encontraran a la waifu Ya que pues En el último capítulo Ella decidió No unirse al grupo Pero por ahí Como les dio su número Y quizás podrían llegar A verse en el futuro Sabíamos que lo haría No pensé que sería En este capítulo Pensé que quizás Eran dos más O algo así Pero bueno Fue una gran sorpresa El hecho de que se les uniera No pudo argumentar Contra la lógica de ellos De que ella no sabe conducir Y que es un peligro Para ella hacerlo Así que pues finalmente Se les unió En este viaje En el que si tengo entendido bien Van a ir a tratar De ver a los padres de Akira Así que Eso está curioso Pero aquí es donde viene Otra gran sorpresa Que definitivamente No me esperaba Y es el hecho de que Claro Una especie de pandilla Que se ha formado Los ataque De manera ingeniosa Es decir Ya que les causaron lesiones Y también averiaron Las llantas del vehículo Y claro Les dicen Bueno Si trabajan para nosotros Nosotros podemos repararlo Y así pueden seguir su camino Lo cual me queda La duda De realmente Si lo piensan hacer O solo Fue las palabras Para hacer Los que ya entran a trabajar O sea No sé Eso de ahí Pero es que La sorpresa de todo esto Es que ahí está su ex jefe El que lo explotaba El que lo obligaba A hacer de todo Le gritaba Lo humillaba Y así Entonces Akira se siente ahora Muy vulnerable Recuerda esos momentos Y simplemente Casi que no la puede hacer contra Porque Es que se siente Completamente Afligido De todo lo que vivió O sea Fueron como 3 años En esa situación Y Encontrárselo así Definitivamente No ha sido algo fácil Para él Luego tenemos a Kencho Que actualmente Está bastante herido Con la caída que tuvo De la moto Y la waifu Que bueno Ahora mismo No está haciendo nada Pensé que por ahí Quizás por su forma de ser Trataría de ayudar Un poco más a Akira Pero por el momento Se ha dedicado más A cuidar a Kencho Que obviamente No estaba muy bien Así que quizás Si hace algo Podría hacer en el siguiente capítulo O no sé Pero Ahora no tengo idea De cómo van a lidiar Con esta situación Para escapar de ahí Porque claro No se pueden quedar Mucho tiempo ahí En teoría son dos días Pero yo no sé Si creerle a su ex jefe Así que Eso me preocupa Pero pues habrá que esperar Aquí al siguiente capítulo A ver cómo es que lo resuelven Así que dicho esto Ha estado interesante el capítulo Por todos estos giros Que yo no me esperaba Pero me interesa mucho Saber qué pensaron ustedes Acerca del capítulo De la integración de la waifu Del hecho de que se haya encontrado Con el ex jefe Que pues yo no me lo esperaba Para nada Y por ahí cualquier otro detallito O cualquier cosa Que quieran decirme Así como su momento favorito Ya saben que lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out